Y a propósito de esta delegación de empresarios del COSEP y Amchang, algunos lobistas oficiosos y medios del partido de gobierno que se encuentran en China, lo primero que deberían aclarar es si este tour está siendo financiado por el empresario chino Wang Jing o por la agencia de inversión ProNicaragua, porque si se trata de una iniciativa de esta agencia público-privada, no existe ninguna justificación para que hayan excluido a los diputados de la bancada opositora o a científicos, economistas, juristas y ambientalistas independientes que han estado demandando transparencia sobre este proyecto. Los empresarios del COSEP y Amchang demandaron al gobierno un asiento en la comisión del canal interoceánico, supuestamente para monitorear desde adentro este proyecto. Sin embargo, el Ejecutivo y la Asamblea Nacional no les concedieron ese espacio institucional. La pregunta ahora es, ¿qué andan haciendo los empresarios en China? ¿Fueron a una gira turística para explorar sus propias oportunidades de negocios? ¿O acaso las cámaras empresariales pueden representar en alguna medida el interés nacional en torno a un asunto de la máxima trascendencia para el país, como es el megaproyecto del canal interoceánico? ¿Investigarán los empresarios cuál es el origen de la fortuna de Wang Jing, a quien los medios de comunicación internacionales describen como un personaje misterioso que nunca ha podido explicar cuál es el origen de su capital? ¿Indagarán, por ejemplo, por qué nueve meses después de que Telcor le otorgó una concesión a Xin Wei, la empresa de Wang, para invertir 700 millones de dólares anuales por tres años en Nicaragua, esta empresa no ha invertido ni un centavo en la instalación de una sola línea telefónica? ¿Investigarán los empresarios si Wang Jing es de verdad un empresario privado como presume o acaso, como muchos expertos sospechan, una pantalla, un testaferro de poderosos intereses del establecimiento político y económico de la República Popular China? ¿Se atreverán los empresarios del Cosepi Amcham a representar el interés nacional frente al beneficiario de una ley que fue escogido de dedo, sin ninguna licitación y sin una debida consulta en la Asamblea Nacional y que enfrenta 31 recursos por inconstitucionalidad, por violaciones a la soberanía nacional y a la Constitución de la República? ¿Le demandarán los empresarios de Amcham y el Cosep al señor Wang que ponga a disposición de un foro como la Academia de Ciencias de Nicaragua o transparencia internacional los contratos y términos de referencia que ha suscrito con las empresas consultoras que el propio gobierno de Nicaragua dice desconocer para que de verdad sean sometidas a un escrutinio independiente? En fin, los empresarios de Cosepi Amcham tienen una oportunidad privilegiada para brindarle un invaluable servicio patriótico al país, pero esto dependerá en última instancia de si tienen en verdad un compromiso con el interés nacional o si únicamente están al servicio de sus propios intereses económicos y los del comandante Ortega, quien al final de cuentas es el único socio de Wang Yin y el promotor de este negocio multimillonario, el menos transparente de la historia de Nicaragua que podría convertirse en el mayor acto de corrupción de todos los tiempos a costa del medio ambiente.